Hola amigos, aquí estamos un día más y es Wardenmark y vamos a continuar nuestra aventura aquí en Kingdom Hearts. Muy bien, lo dejamos justamente por aquí, aquí, con nuestra doña Copa Hades y vamos a ver si nos la pasamos ya de alguna vez por todas, porque llevamos cinco vídeos con esto y aunque sea bastante, no es muy complicada la verdad, se puede hacer larga. ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! Voy a comer un poco de fuego. ¿Dónde está el otro? ¿Ya está? Voy a curarme. Mierda, debería haberme curado. Y bueno. Esto no voy a dejar que jueguen conmigo, voy a por el tiro ya. No, lo siento. Joder puta. Ops. Bueno, le he dado a uno, venga. Eh, eh, eh. Lo ha muerto aún. Muy bien, Donald. Ahí estamos. Dios, qué salto que ha matado, que ha pegado Donald. Como mola. Y otro más. Buah, tres invisibles y un... No, un invisible y una... No. ¿Qué? No tiene mucho sentido, porque el invisible es él. No sé si me entendéis. No, acomodo yo. No, 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 no. Bien, perfecto. Muy buena. Buah, como corta, tío. No tenemos mucha defensa. Y eso es un poco preocupante. Porque dentro de poco lucharemos contra... Vale, uno menos. Voy a curarme. Pesado de mierda. Buah, ya ves. Quita. Bueno, no quita tampoco mucho. Porque Wuffy tiene mucha defensa, eso sí. No le quito nada, tío. Con Pyro más más no le quito nada. Es que me parece flipante. Las magias a partir de ahora ya son... Menos cura y otra más. Son... Es que no valen para nada. Son super useless. Tres setas blancas. ¿Alguien me puede decir cómo han llegado tres jodidas setas blancas en el último puesto? Voy a coger un poco de EPM. Y aquí es imposible que te den nada. Así que es una pérdida de tiempo. ¿Dos? ¿En serio? ¿Dos? ¿Los dos? Permitidme que os jodo un poco más. No, debería haberlo hecho por el otro lado. No, ahora hay sombras despertidas. ¡Ish! Vale. Muy bien. ¡Dios! Muy buena, venga. Vuelvo por este. Esta pudilla. Buena. Buena. Muy buena. Ja, ja, ja. ¡Uh! Me han reventado. Más menos. Joder. Joder, perra. Me lo he parado. Joder, me han dado las dos. ¿En serio? Ya, ¿no? Me han dado las dos. Seguradme. Intentad cada dos acechadores. Tócate los huevos. A falta de uno. Bueno, tampoco son muy, muy fuertes. Así que... Hostia, por aquí tengo las rodas. Y Donald con el rayazo. Muy buena. Bueno, uno tenía ya la mitad de la vida. ¡Oh, oh! He hecho la comba. Bueno, está perdiendo mucha vida ya. ¡Hijo de perra! Por favor, curadme. Estoy... Estoy... Claro, estoy pidiendo que me curen. Muy bien. Último estertor es lo que me falta. Cuando tengamos último estertor ya no nos mata ni Dios. Me he dado el último toque, tío. Y ya está. Madre mía. El otro no sé por qué no muere, pero vale. Ahora uno muerto. Le da el otro. Uf, aquí se debe de perder un huevo de tiempo, tío. ¡No! Soy imbécil. ¿Por qué no ha planeado? ¿Habéis visto? Se queda con un poco de vida. Bueno, lo he hecho a mí también. ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuck! Va, da igual. Cinco minutos y nos queda la mitad. En serio. El próximo jefe, creo que es el más fácil de todo el juego. En serio. El jefe final es Hades, de acuerdo, en este sitio. Después quedan estas rondas que son dificilillas. Pero el jefe final de este sitio es Hades. Joder, que falso. Vamos a echarle una gravedad a ver qué le quita. Un huevo, ya ves. ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Coño! ¡Qué mal me jodan! ¡Madre mía! Los que más me joden, la verdad, es que son los... ¡Qué hostiazo! ¡Qué hostiazo! En serio. ¿Por qué tiro a algunos bichos de esquita menos? Y a otros más. Muy buena, vale. ¿Más? ¡Oh! ¡Menuda hostia! Ahora lo que hay que llevar cuidado porque nos toca... Pues, ¿dónde se ha metido? Pero... Ah, solo queda este, vale. ¡Ya está! Vamos a curar a Wufu un poco. Vale. Nos queda último y después el jefe final. Como digo, facilísimo. E invisibles. Me van a salir ocho invisibles, vas a ver. Me van a partir el culo. ¡Oh! ¡Se me ha ido! ¡No llego! ¡Ah, sí! ¡Se que llegó! ¡Ajá! ¡Ah, qué pena! Vale, muy bien. Estoy intentando no perder mucho tiempo. Porque el jefe final tiene muchísima vida y a lo mejor... Tardo bastante tiempo en matarlo, la verdad. ¡Ay, Donald, por favor! Venga. Muy buena. Y ya está, seis. Claro que sí. No es mal que con esto no me hacen daño porque si no estaría muerto ya. Vale. Mucho mejor. Cuidado que cuando va dirigido a otro monstruo, el círculo este de oscuridad que hacen también nos puede dar perfectamente a vosotros. Y es bastante fuerte. Así que llevad cuidado con eso. ¡Uper! ¿Ya? ¡Ah, no! ¡Que aún queda! ¡Oh! Este juego es muy gracioso. Es la última fase que también... ¡Uh, menos mal que no me ha pegado! Porque si no me hubiera matado, pero fácil. ¡Madre mía! ¡No! ¡Oh, me van a matar, me van a matar! Vale, muy bien. ¡Uf, menos mal! Estoy como un poco temeroso para que no me den mucho. ¡Joder! Me habéis obligado a usar mi técnica fá... ¡Fálica! Sí, sí. ¡Muere ya! ¡Hostia! ¡Muere ya! Vamos a curar a Goofy. Porque él tiene un huevo de vida. Y... Jefe final. Vamos a hacer un guardado, aunque no haga falta hacerlo, porque es muy fácil, como digo. ¡Tirán roca! Veréis, veréis lo malo que es y lo fácil que es derrotarlo. ¿Veis? Como veis, tampoco le bajamos la vida. ¡Ja! Y esto es todo el jefe. Esto es todo el jefe. Ahora se cae. Tenemos que ir detrás de él. Tenemos que subirle. Y tenemos que darle en toda la napia. Bueno, sí, un huevo de vida. A lo mejor me ha matado un toque con esto. Espero que no. Bueno. Joder, a uno le hemos bajado la vida, en serio. ¡No! ¡No quiero bajarme! ¡No quiero bajarme! ¡No quiero bajarme! ¡No! Bueno, como veis es lo mismo. Ya le estamos bajando la vida. Imaginad que... ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Nos da uno de experiencia como es que le damos. ¡Cuidado, cuidado! Que va a hacer la... Sí. Cuidado en eso porque os puede matar, ¿vale? Es el único ataque que hace. Ha hecho solo ese ataque en todo lo que llevamos de... De... De batalla. Vamos ahora a atacarla a este. ¡Ja, ja! ¡No! ¡Hijo de vera! Bueno, gracias. Si intentamos quedarnos arriba, no podemos. Vamos a darle aquí. Podría provocar por lo menos terremotos o algo así para... Para que podamos caernos y hacernos daño. No sé. Pero es que así es tan fácil... Es tan fácil que da como... No sé. ¡Uh! ¡Wooop! ¡Bum! ¡Dificultad máxima al esquivar, ¿eh? Vamos, casi sudamos. Ya está. Ya está muerto. Si le queda nada. Tiene mucha vida, como digo. Muchísima vida. Pero... Está muerto. ¡No! Madre mía, como me mate. Muero como me mate. ¡Aaah! Carbonizado. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a dar a las dos piernas. Casi. Porque soy así de guay. 4.000 de experiencia. Que no está nada mal. Y ya está. Ya hemos ganado al jefe final de la Copa Ares. Es que es una chorrana. ¡No! Precio. Y ya está. Carboncillo. Joderades. No te has puesto las pilas en el último jefe. En serio. A ver, ¿qué nos dan? ¡Nada! No creo que nos dan uno. Ahora vamos a ir a por Aero Plus. Y a por Cura Más. Porque se nos ha quedado muy corto. ¡Ja, ja! ¡Lols! Tío. ¡Ah! Nos dan trío. Trío es otra habilidad entre todos. Es súper ultra fuerte. Pero eso es una barbaridad de fuerza. Pero bueno. Vamos a ver lo que nos han dado entre todos. Vale. Nos ha dado Lionheart. Ah, tiene un punto menos de ataque. Un arma formidable. Vamos a dejarla por ahora. Vamos a ponerle algo a Goofy. Como rayo de luz. No. Vamos a ponerle cadena de fuerza o algo. Ah, y escudo de Genji nos han dado. ¿Veis? Es un poco más flojo. Bueno, este tiene todo esto. Vamos a ver. Sora. Sora. Eso es. Último estertor. Conserva un punto de vida siempre que le dan. Último estertor es una maravilla. En serio. Una puta maravilla. Y ya veréis por qué. A ver. Bloqueos. Nada. Ya tenemos todo. Si queréis poneros trío. Bueno. Podéis poneroslo. Lo que tengo por aquí es un pH más. Que lo tengo desde hace un huevo de tiempo. Voy a ponérselo. Para que no se me olvide. Y lo demás es cositas. Así que vamos a por Aero más. Y a por Cura más más. Vamos primero a por Aero más. Ya que tenemos. Ya tenemos. La copa Hades. Y como he hecho vídeos bastante cortos. Hace. Pues eso. Todos los días. Vamos a ver si este se quedan 20 minutitos. Que estará bastante bien. Tenemos que ir al país de nunca jamás. ¿De acuerdo? Y creo que ya se ha desbloqueado. Mira. Vais a ver. Por ejemplo. No. Aquí no es. Bueno. Da igual. Tenemos que ir. Igualmente. Vale. Aquí. De acuerdo. Aparecen. Os dan. Bueno. Os dan un objeto. Los monstruos. Que es bastante bueno. Que es bastante bueno. Porque. Así es verdad. Que podemos volar. Mira. Hay un cofre. Vamos a ir. Cogiéndolos todos. Los que podamos. Joder. Dálmatas. Jócate los huevos. De dálmatas va la historia. Wuhu. Wuhu. Super difícil controlarlo. Gumi escudo. Vamos. Vamos aquí. Ay. Que pesados que sois. En serio. Tomad por culo. ¿En serio? ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! Y... Casi. Vale. ¿Veis que aquí hay una... Una marca? Vamos a abrirla. Hacer el trío. Titi. 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 Muy bien. Y ya lo tenemos. Bueno. Aquí hay como una especie encerrona. Súper fácil porque revientas. ¿Ya? Vale. Y vamos a abrir todos los jodidos cofres que hay aquí. Hay un oricalco. Estos serán perletes. Aquí hay... Unión de magia. Tocadre los huevos. Y aquí, como veis arriba, hay otro cofre. Y aquí contiene el susodicho... Aeromás. ¿De acuerdo? Poder del viento. Aeromás. Y ahora mola bastante más el aero, la verdad. Tiene... Me gusta bastante más que... Que eso. Y nada. Creo que aquí no tenemos que hacer nada más. Aquí se consiguen piedras fuertes. Muy buenas para la alquimia. Vamos a ver si conseguimos alguna. Creo que las tienen estos. Bien. Esto es una piedra fuerte. Sí. O esto la consiguen estos. Voy a conseguir un par. Si eso... Voy a ir por aquí también. Nos vamos a ir enseguida. Así que tranquilos. Que gameplay de sobra. Y para rato. Ven para acá. Sombrecita. Está muy gorda, tú. Venga. Aquí no parece que haya... Aquí arriba seguro que hay. Vamos de aquí. Vale, sí que hay. Vale. Venga, soltadme por favor a alguno. Vale. Un jarro rayo. No está mal. Ah, me viste. Tío, ¿en serio? Ninguno. Mira, si vamos aquí... No sé si es aquí o en el otro. Vamos a ver aquí primero. No, aquí salen más monstruos. Ojo. Vale. No nos dan nada, tío. Tengo que tener... Nadie ha aprendido más. Donald, has aprendido buena suerte, tú. Ah. Cuidado el daño. Le voy a poner también. Y Sora tampoco tiene... Vaya suerte, tío. Qué asco. Con vaya suerte, creo que ya os lo dije. Aparecen más objetos de alquimización, ¿de acuerdo? Es muy buena para... Pues para eso, para conseguir... Para conseguir dinero y todo esto. Para conseguir dinero. Para conseguir piedras. Bueno, aún así... Vamos a conseguir por lo menos una más. Estos... Estos... Estos bichos creo que nos dan también a luna. Procurad estar dentro del barco para que os la suelten. Porque... Si estáis fuera... Nos la van a soltar fuera. Y se nos va a escapar. Vale, perfecto. Ah. Ahí... Ahí arriba hay un trío... Hay un trío blanco. Desde que se me olvide. Piedra fuerte. Perfecto. Son flipantes los barcos. Nos dan muchas... Nos dan muchas cosas. Y se pueden destruir en pedazos. Eso también mola. Vale. ¿What? Ya está. Creo que está aquí el trío. Sí, aquí está. Mira, pues otro trío blanco que nos vamos a merendar. ¡No me lo puedo creer! ¡Maldito! Si los barcos de estos no los merendamos. Madre mía. ¿Hay otro? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Oh! Me lo he tragado. Vamos a esperar a que venga. Por lo menos. Porque no quiero que... Muy bien. Eso es esencial. Destruirle la... No, que no, que no ataquí. ¡Oh! Dios mío. ¿Cuántos platines, macho? Me da miedo. Vamos a hacer el trío ya. Por favor. ¡Sí! Seguro que hay un oricalco o algo parecido aquí. Tiene toda la pinta. ¡Gumi meteo! Este creo que es el mejor gumi del juego, me parece. Y bueno, ya tenemos las dos piedras. Así que podemos irnos. Vámonos por aquí. Bueno, y si no, vamos a derrotar a estos. A ver si nos dan... A ver si nos dan un par de piedras más. ¡Puta ya! Bueno, ahí. Vale. ¡Jo! ¡Jo! Vale. Ya está, ya lo tenemos. ¿Más? ¿En serio? Vitalidad máxima y locura. ¡No! A ver si aprende Donald. Creo que lo aprende antes Donald. Si aprende Donald, buena suerte. ¡Joder, macho, qué pesado! Mira, un mijarro raya. Nos llevamos. Vámonos por aquí. Que creo que... Se puede guardar. Sí. Ah, pues no está un campanilla. Creo que tenemos que hacer algo más. ¿En serio? ¿No se podía guardar aquí para irnos? Ya llevamos 25 minutos. Joder, me cago en Dios. Al final se nos da... Se nos va a alargar mucho el gameplay. Es lo que no quería. Ahí había un... ¿What? A poco vamos por esta. Y esto que ya vemos... Vale, pucámonos por aquí y vamos a encontrar... Por donde nos habíamos ido. Llueve en platines. Cuando tenéis... Más platines, creo que... Ah, sí que está. Mira, si habláis con esta... Bueno, tenéis que tener a Peter Pan. Porque así no lo entendemos, ¿de acuerdo? Os va a llevar a un jefe. A un jefe final. Uno de los tres jefes finales. O de los cuatro. Se puede decir cuatro jefes finales, ¿de acuerdo? Que son sumamente difíciles. A recomiendo estar por lo menos al nivel 60-70. Por lo menos. Porque si no, no se pueden. Y cada uno tiene su propia... Su propia estrategia. Poned, si queréis, en... Yo que sé. En YouTube o en Google. A jefes finales de Kingdom Hearts. Y os aparecerán en estos tres. Y con sus o dichas estrategias. Y nada. Por último. Por último, pero no menos importante. Vámonos a por cura más más. Vamos a biblioteca. Perfecto. Y aquí... Debe estar a Eris. Y... Clou. Sí, aquí está Eris. Vamos a ver. Sola, deberías leer esto. ¿Leer qué? Ah, sí. Nos da un informe Ansem. Nos da creo que un par de informes Ansem. Sí. ¿Te ves? Cuatro informes Ansem. Por el amor de Dios. Y si hablamos otra vez con ella... Ah, fue el trabajo aquí. Ah, pues no. Tenemos que... Pero... Tenemos que hablar con este también, me parece. Ese fue el castillo de Ansem. Todo el repito... ¿Dónde vas, Goofy? ¿Dónde vas? Experimentar el corazón de la gente. Pues vaya sabio. Todo sufrimiento y destrucción para qué. Ven pa' aquí, Goofy. Ven pa' aquí. Haz el favor. Por favor. Bueno. Ahora. Curar, cura más más. Y está muy guapa cura más más. Como veis. Y salen campanitas. Y te cura un huevo. Y ya está. Espero que te haya gustado este capítulo. Bastante más largo que los otros. Dale a like, favorito, suscribiros. Y en el siguiente capítulo... Nos vamos al fin del mundo. Nos vamos al último rincón. Sin explorar. Nos vamos al jefe final. Que es Ansem. Y nada, voy a guardar antes que nada. A ver... Voy a guardar aquí. Y venga. Hasta el siguiente capítulo de Kingdom Hearts. Adiós.